Los científicos tienen muchísimas cosas que no pueden explicar todavía. Científicamente hablando, luego se hacen filosofía o teología o lo que sea, pues bueno, pero científicamente hay maravillas, como es la existencia de las cosas, cómo salen, cómo han llegado a existir. Otra cosa sería la vida biológica, cómo aparece de la pura materia, cómo emerge la vida biológica. Y del que hoy me gustaría hablar contigo es un tercero que es ya la sofisticación. No hay cosa más complicada para explicar que el yo. Efectivamente, si te pones a pensar dentro de lo que es el universo, tenemos un montón de misterios, pero quizá, para mí mismo, el que más me asombra y el que me parece una maravilla es que un pedazo de barro, que somos nosotros, los hombres, seamos capaces de decir yo. El yo que significa la plena conciencia de mi existencia. Además, no solo la existencia mía, porque uno puede decir, bueno, un perro yo creo que más o menos puede tener cierta conciencia. Bueno, habría que ver, ¿no? Pero también la conciencia, la maravilla de la conciencia de poder decir yo y anudar en esa palabra todo un mundo espiritual nuestro, de ilusiones, de deseos, de proyectos, de lo que es el mundo interior nuestro. Resulta que lejos de envolvernos en nosotros mismos, lejos de atraparnos dentro, es precisamente, decía San Agustín, lo que nos posibilita salir de nosotros y estar en contacto con lo exterior. Un caballo, un perro, una serpiente, está en contacto con lo inmediatamente que tiene junto a él. Lo que le informan los sentidos. Le informa si hay comida, si hay fuego, si hay enemigos. Y sin embargo nosotros con la conciencia somos capaces de abrirnos hacia afuera y entender que lo de fuera no tiene nada que ver conmigo, es distinto a mí. Y no solo eso, sino que yo puedo conocer lo que está alrededor mío y lo que no está alrededor mío. Yo puedo saber que efectivamente tengo una madre que me está esperando, que tengo que llamar, que hay unos hijos, que tengo que llegar a fin de mes, que hay unos deberes que tengo que cumplir para con el jefe o para con mis empleados o con mis fieles o lo que fuera. De tal manera que lo espiritual es precisamente lo que nos abre a lo que no es inmediato, a lo que no es sensitivo, lo que no pueden llegar los sentidos. Y eso es la maravilla. Ese yo es precisamente el signo o la señal de que somos espirituales. ¿Dónde reside ese yo? Alguno puede pensar, bueno, la inteligencia, la inteligencia, el cerebro el que piensa. No, no, el cerebro no piensa. El que piensa soy yo. El cerebro no se pone a pensar solo. El que sí se pone a masticar solo o a deglutir todo solo es el estómago. Pero el cerebro no piensa solo. Soy yo el que empiezo a, en fin, discurrir con mis ideas, con mis proyectos, con mis ilusiones, con mis tristezas o con lo que fuera. Soy yo el que pienso. ¿Dónde reside ese yo? ¿Reside en el bazo? ¿Reside en el páncreas? ¿Dónde? Ese es lo que la Iglesia habla del alma, el alma espiritual que está en nosotros y es lo que nos hace precisamente personas, lo que nos personaliza, lo que nos identifica. Esa capacidad de decir yo, que es algo distinto a ti mismo. Bueno, si te ha gustado, ya sabes, pues suscríbete o reparte, difúndelo, etc. ¡Vamos fuerte abajo! ¡Soy yo!